Pues ya decías al arranque el programa Ciro Vanguardia, allá de Saltillo de Coahuila, pues la nota principal presenta la información en el sentido de una nueva orden de aprehensión en contra del empresario Alonso Ancira, ahora dice el periódico por evasión fiscal, y pues leo, una nueva orden de aprehensión fue girada en contra de Alonso Ancira, quien fuera presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, ahora por presunto delito de evasión fiscal, fuentes cercanas al caso dijeron, dieron a conocer que ayer se emitió esta nueva orden de captura en contra del empresario por un presunto delito fiscal sin que se especificaran más detalles para no entorpecer el proceso. El 25 de septiembre pasado, el presidente López Obrador acusó al empresario, quien llegó a un acuerdo con la Justicia Federal y Petróleos Mexicanos para pagar 216 millones de dólares como resarcimiento a la petrolera, no había cubierto la mitad de la reparación del daño por la compra-venta de la planta agro-nitrogenados. Hemos enfrentado una negativa del señor Ancira pensando que ya va a terminar el sexenio, mi mandato, y que ya va a poder ser rescatado por el nuevo gobierno. Yo creo que está totalmente equivocado, dijo el presidente López Obrador en ese momento, 25 de septiembre. En medio de esta acusación, el pasado martes un juez federal rechazó la petición de Grupo Villacero para revisar el acuerdo reparatorio que tuvo Ancira para quedar en libertad. La compañía de Julio César Villarreal Guajardo, a través de su subsidiaria Alianza Minerometalúrgica Internacional, reclamó el incumplimiento de la cláusula de ese acuerdo reparatorio, en la que Ancira reconoce que les vendería el 55% de AMSA. El juez Gerardo Larcón López, del Centro de Justicia Penal Federal del Rechazón del Norte, quien desechó la petición porque la empresa, dijo, no es parte, ni tiene autoridad, ni calidad jurídica reconocida en el caso de agronitrogenados, por lo que está impedida para hacer este reclamo. En abril del 21, Ancira quedó en libertad, luego de haber estado dos años bajo proceso, tanto en libertad condicional en España como en cárcel aquí en México, luego de acordar el pago, precisamente por resarcimiento con Pemex, de estos 216 millones de pesos. En ese momento se informó que las partes habían acordado que Ancira hiciera tres pagos, el 30 de noviembre del 21, el 30 de noviembre del 22 y el 30 de noviembre de este año. En medio de esas acusaciones, la región centro de Coahuila se mantiene bajo una severa crisis económica ante la violencia de AMSA. A ver, entonces, ¿cuál es el...? A ver, son tres cosas distintas. Uno es no haber cumplido el acuerdo que hizo con el gobierno, con el gobierno del Pemex, aunque no me queda claro, pues ya había hecho el segundo pago. Eso es lo que informó el propio Ancira. Y el tercero tendría hasta el 30 de noviembre. Hasta el 30 de noviembre, efectivamente. Segundo, tiene un litigio con el señor Villarreal por la venta de altos zonos de México. Y además, tres le estarían girando una orden de... Bueno, lo estarían... Sí, una orden de aprehensión. Una orden de aprehensión por... Por el delito de evasión fiscal. Evasión fiscal. Son tres capítulos independientes. Correcto. Una orden de preparación, según esto, no cumplida del daño a Pemex. Dos, un acuerdo no cumplido con una empresa para la venta de altos hornos. Y tres, evasión fiscal. Evasión fiscal. Bueno. Que no precisa en qué momento, en qué periodo, de qué se trata, por qué operación, por qué faltaría ese impuesto, por lo cual estarían reclamando, pues, evasión fiscal. Y esto aderezado por las palabras de hace un mes, menos de un mes, del presidente López Obrador, de que no había cumplido con el acuerdo reparatorio y que ya sabes que está esperando a que se vaya este gobierno para que el próximo llegue y lo proteja. Pero es el próximo de Claudio Sheinbaum, ¿no? Dicen. Si ganan, si ganan. Bueno, estamos buscando comunicación con la gente de la empresa de altos hornos de México, con el señor Ancira, que por lo demás está fuera de México desde que salió de la cárcel, que son ya más de dos años, ¿no? Sí, correcto. Son más de dos años, él está fuera de México, él es, si no me equivoco, ciudadano estadounidense. Correcto. Entonces, bueno, eso. Él quedó libre en abril del 21, ¿no? Abril del 21, dos años, dos años y medio.